La guerra ha terminado Va a ser una transformación pacífica, ordenada, pero profunda y diría radical La guerra ha terminado En las conferencias de prensa Que eso también es mucho muy importante Porque informarnos, el estar enterados de todas las cosas Es nuestro mayor poder Ahora es servicio social Precisamente porque en la conferencia de hoy Se trataron puntos importantes Que por supuesto traeré en mis videos Más tarde, el día de hoy Pero esto es un servicio social Para anunciar, para avisar Para que todos y todas estén informados De que ya se comenzó el reclutamiento Hacia lo que es la Guardia Nacional Recordando que comienza para mujeres y hombres A partir de los 18 a los 30 años Y que además los hombres Acuérdense que es su obligación Si no van a querer entrar a la Guardia Civil Pues es una obligación hacer el servicio militar Ya si ustedes entran a la Guardia Nacional Pues por ende ya viene intrínseco Que están cumpliendo con esa obligación del servicio Además de aprender a tener ese entrenamiento Esa capacitación El hecho de tener Grados académicos Y que inician una carrera En un lugar Que también donde se ha manejado Y se debe de manejar muchísimo Lo que es la lealtad Hacia nuestra nación Que es tan importante Y que va a ser de suma importancia Que así se hagan Entonces los dejo con el video Hablando sobre todo Nuestro general Luis Sandoval Y también con el admirante Ortiz Para que conozcan todo esto Que es mucho, muy importante Para que se integren amigos, amigas Señoras y señores O para que informen a las personas Que ustedes sepan Que puedan interesarles Mamás, papás A los tíos, a los primos Personas que ustedes sepan Que cuentan con Con este Algún joven Hombre y mujer Que se quiere integrar a esto Porque acuérdense Que ese ejército Acuérdense que también Es en enfermería Si, por supuesto También va a ser este Para volar Helicópteros Aviones Todo depende De su capacitación Y del Del grado de interés Que les pongan Por ahorita Los veo Esto es muy importante De la conferencia De hoy de la mañana De jóvenes Que quieran Participar Y formar Parte De la Guardia Nacional Gracias señor presidente Muchas gracias Bien, por favor La primera lámina Muy buenos días A todos Como parte De las acciones Que el gobierno Federal Está implementando Para disminuir Los índices De inseguridad En el país Desde el inicio De la presente Administración El presidente De la república En el plan Nacional de paz Y seguridad 2018-2024 Instruyó A las fuerzas armadas Para que independientemente De las funciones Que realizan Para garantizar La seguridad Nacional Y la seguridad Interior Apoyen De manera Determinante Las actividades En materia De seguridad Pública Desde el primero De diciembre Del 2018 Las fuerzas armadas Y la policía Federal Desplegaron En las 150 Coordinaciones Regionales A efectivos De policía Militar Policía Naval Y de la propia Policía Federal Con miras A la creación De la Guardia Nacional Institución Que será la encargada De prevenir El delito Preservar La seguridad Y hacer frente A la delincuencia Dentro de un marco De respeto A la ley Y a los derechos Humanos Una vez Que se aprueben Las reformas Constitucionales Este personal Constituirá La Guardia Nacional Mismo que ya Dispone de Adiestramiento Policial Especializado Y una sólida Capacitación En materia De derechos Humanos Para desempeñarse Como fuerzas De proximidad Social Y al mismo Tiempo Que se aprovechen Sus valores Y virtudes Castrenses En los que La disciplina Constituirá La columna Vertebral Del funcionamiento De esta fuerza Los 35 mil 745 efectivos Desplegados En las coordinaciones Regionales Realizan Actividades Para prevenir Y combatir Los delitos Del orden Común Adicionalmente Participan En otras Actividades Relacionadas Con el desarrollo Nacional Y seguridad Pública Como son Recorridos Sobre rutas Y áreas Específicas Detención En flagrancia Y apoyo A la ciudadanía Aplicación De la estrategia Para la atención A las instalaciones Estratégicas De Pemex Para consolidar La conformación De esta nueva Institución Del Estado Se requiere La participación De mujeres Y hombres Íntegros Con gran sentido De la condición Humana Y responsabilidad Social Para que resguarden Los derechos De las personas Conscientes Que su correcta Actuación Será fundamental Para contribuir A preservar La seguridad Pública Y atender El problema De la delincuencia Mediante Procedimientos Policiales Con respeto A la ley Y a los derechos Humanos Como ya mencioné Por ello La integración Del personal Que formará Parte de esta Institución Será un proceso Prioritario De trascendental Importancia Que se realiza En tres etapas La primera Que correspondió A la integración Que se citó Anteriormente De policía naval Policía militar Y policía federal Quienes ya Iniciaron Actividades En cuestión De capacitación Técnica Policial Y axiológica En cuanto a Virtudes militares La segunda La invitación A que militares Marinos Y policías En activo Soliciten Su integración A esta institución Y la tercera Que como ya mencionó El señor presidente Que se está Anunciando el día De hoy La captación De personal Civil Que desde Que desea Incorporarse A este nuevo Proyecto Que se realizará En los centros De reclutamiento Militares Y navales Que se establecerán En todo El país Aquí en la lámina Se ven ahí Los centros En las diferentes Regiones militares Y navales El objeto Es de brindarle La oportunidad A los jóvenes Que habitan En la República Mexicana Para que se sumen A este esfuerzo Nacional Para materializar Esta etapa Se reclutarán Del dos mil Diecinueve Al dos mil Veintiuno Un total De cincuenta mil Júvenes Durante el presente Año solamente Corresponderá Captar Veinti mil Setecientos Veinti mil Admirante secretario Va a continuar Con esta Presentación Sobre el reclutamiento Gracias Con su permiso Señor presidente Gracias Gracias Una vez Aprobado Su ingreso A la Guardia Nacional Los nuevos Integrantes Recibirán Una formación Integral Bajo los Tres ejes Siguientes Axiológico Que son valores Y virtudes Incluyendo La disciplina Militar Y derechos Humanos Técnico Profesional Que incluye Destramiento Policial Y especializado Capacitación Operacional Que les permita Cumplir Con las cuatro Misiones Que se encuentran Consideradas Para la Guardia Nacional Y que son Las siguientes Preservar La seguridad Pública Prevenir Y combatir Los delitos De los órdenes Federal Común Y militar Preservar La seguridad En las zonas Afectadas En casos De desastre Auxiliar A la población Civil En caso De necesidades Públicas El sistema Educativo Militar En el sistema Educativo Militar Van a participar En la formación De los cuatro Mandos De la Guardia Nacional Y el conocimiento Técnico Y la experiencia Operativa Que aporte La Policía Federal Además Inicialmente Se contará Con el apoyo De la Universidad De las Ciencias De la seguridad En Apodaca Nuevo León La Fiscalía General De la República La propia Policía Federal Entre otras Instituciones Nacionales Y extranjeras Respecto al Adiestramiento Policial Se implementarán Materias Específicas Para desarrollar Competencias Afines Encaminadas A proteger A la población Que permitan Disponer De una institución Policial De acercamiento Y atención Social Con personal Debidamente Certificado Para prevenir El delito ¿Qué ofrece El Estado Mexicano A los jóvenes Que se integrarán A esta institución Como lo pueden ver Ahí en la diapositiva Quienes ingresen A la Guardia Nacional Participarán En la consolidación De una nueva Institución Al mismo tiempo Que obtendrán Diversos Beneficios Y prestaciones Que contribuirán A lograr De manera Sustancial A dar Certidumbre A su Proyecto Familiar Y personal Y personal Como son Estabilidad Laboral Un sueldo Digno Y seguro Educación Y desarrollo Profesional Alojamiento Alimentación Vestuario Y equipo Vacaciones Gasto De transporte Seguro De vida Seguro Médico Integral Para ellos O él Y sus familias Las Fuerzas Armadas Y la Policía Federal Confían En el compromiso Ciudadano Para integrarse Al proyecto De la Guardia Nacional Que permitirá Consolidar Las aspiraciones De paz Tranquilidad Y desarrollo Social Del pueblo Mexicano La Guardia Nacional Es un esfuerzo Conjunto Del Estado Mexicano Estructurado Bajo una Doctrina Militar Y una Profesionalización Policial Con la Importante Participación De la Juventud Mexicana Para atender La grave Problemática De la Inseguridad Que vive El país Por lo que En su Acercamiento Con la Población Y la Confianza Que generará En la Sociedad Serán Fundamental Para alcanzar Los objetivos Trazados A continuación Con su Permiso Señor Presidente Vamos a Presentar Un video Promocional Sobre la Guardia Nacional Y conformar Esta Guardia Nacional Integrando A la Policía Militar A la Policía Naval Y a la Policía Federal Es una Buena Opción ¿Por qué No lo Piensas? Lo es En realidad Es una Buena Opción Felicidades Ahora Ahora Estaremos Mejor Crea un Proyecto De Vida Únete A la Guardia Nacional Compromiso Por la Paz Y Tranquilidad De Los Mexicanos Pues Pues así es Amigos Amigas Señoras Señores Ya escucharon Todo lo que puede Traer Precisamente Entrar A lo que es La Guardia Nacional Un aspecto Mucho Muy Importante Muy Interesante Lleno de Lealtad Hacia Nuestra Nación Ayudar A la Nación A tener Esa Seguridad Que Tanto También Se Necesita Haciendo Una Carrera Y Haciendo Que Este País También Florezca En ese Sentido De La Paz Y De La Armonía También Habló Nuestro Secretario De Seguridad Pública Alfonso Durazo Vamos a Escucharlo Gracias Señor Presidente Bueno Esta Es Una Etapa Más En Esta Propuesta De Crear Un Órgano Que Tenga Capacidad Suficiencia Y Oportunidad Para Garantizar El Más Elemental La Más Elemental Responsabilidad De Todo Estado Que Es Precisamente El De La Seguridad A Las Y Los Ciudadanos Este es Un Esfuerzo Conjunto Que Se Ha Venido Trabajando De Manera Extraordinariamente Coordinada Extraordinariamente Coordinada Entre Todas Las Dependencias Involucradas En El Ámbito De La Seguridad Destacadamente Sedena Semar La Secretaría De Seguridad La Policía Federal El Centro Nacional De Inteligencia Y Otras Instancias En Materia De Seguridad En La Medida Que Avancemos En Esta Etapa De Reclutamiento Iremos Ampliando La Capacidad El Estado De Fuerza Para Cubrir Cada Vez Un Número Mayor De Regiones Con Un Número Más Amplio De Elementos Y En Esa Medida Estar En Posibilidades De Garantizar Mejones Mejores Condiciones De Seguridad A La Población Gracias Señor Presidente Pues Así es Amigos Amigas Ahorita Los Dejo También Con Palabras De Nuestro Presidente De La República Andrés Manuel López Obrador Parte Del Que Es Que Significa El Entrar Al Ejército O Al Armada El Adestramiento Del Ejército Y Fuerza Aérea Mexicanos Tiene como Propósito Capacitar Y Preparar Al Personal Militar Para Alcanzar Destrezas Y Habilidades Que Le Permitan Cumplir De Manera Efectiva Las Misiones Generales Establecidas En La Ley Orgánica Se Se Planea Ejecuta Evalúa Y Supervisa Para Que Los Organismos Cumplan Con Eficacia Las Siguientes Misiones Generales Primera Fase Adestramiento De Combate Individual Su Propósito Es Capacitar Al Personal De Recién Ingreso Al Ejército Y Fuerza Aérea Mexicanos Se Les Imparten Los Conocimientos Básicos De Doctrina Militar Vigente Y Aprenden Habilidades Básicas Para Un Combate Individual Asimismo Se Inculca El Sentimiento De Identidad Institucional Para Lograr Su Adaptación A La Vida Militar Segunda Fase Adestramiento Por Función Orgánica Es El Adestramiento Que Complementario Al De Combate Individual Su Propósito Es Dotar Al Elemento De Habilidades Y Destrezas Específicas Para La Función Que Tiene Que Desempeñar En El Equipo Pequeño Conjunto Orgánico Que Al Que Sea Asignado La Tercera Fase Adiestramiento De Unidad Esta Capacitación La Realizan Unidades A Nivel De Corporación En Los Centros De Adiestramiento De Cada Región Militar Por Ejemplo El Término De 30 Días Esta Actividad Contempla Adiestramiento De Defensa Nacional Y De Seguridad Interior Así Como La Capacitación De Tareas Comunes Eso Es Bien lo Que Tiene Que Decir Nuestro Presidente De La República Andrés Manuel López Obrador Este El Sistema De Convocatoria De Llamamiento A los Jóvenes Que Van A Incorporarse A La Guardia Nacional Es El Que Ya Tienen Establecido Tanto El Ejército Como La Marina La Secretaría De Defensa Como La Secretaría De Marina Hay Ya Una Serie De Procedimientos Y van A ser Los Mismos Yo Creo Que Ahora El Elemento Nuevo Es Que Está Convocando Para La Incorporación A Esta Nueva Corporación A esta Nueva Fuerza A este Agrupamiento El Presidente De La República Porque Les Estoy Pidiendo A Los Mexicanos Mujeres Y Hombres A Las Familias De Que Nos Ayuden Esto Es Parte De El Propósito De Convocar A Todos Para Enfrentar Juntos Los Grandes Y Graves Problemas Nacionales Y Darles La Seguridad De Que Es Un Trabajo Como Ya Lo Dije Honrado Digno De Dimensión Social Es Una Contribución Al País A La Nación A La Sociedad Entonces Que se Vea De Esa Forma Adicionalmente También Es Un Empleo Remunerado Con Seguridad Social Se Puede Convertir En Una Forma De Vida Que Da También Mucha Satisfacción Y Mucho Orgullo El Trabajar En Las Fuerzas Armadas De México Tanto En La Secretaría de Marina Como En La Secretaría De La Defensa Pues Ahí Está Amigos Amigas Las Palabras De Nuestro General Sandoval De Nuestro Admirante Ortiz Del Secretario De Seguridad Pública Alfonso Durazo Y Nuestro Presidente De Andrés Manuel López Obrador Que Precisamente Es Lo Que Se Integra Y Lo Que Se Tiene Con Esa Idea Que Fundamentalmente Le Van A Poder Ayudar Mucho Dios Digo No Sabemos Verdad Alguien Que Haya Dependido De Ustedes Y Que Le Quieran Regresar Ese Orgullo A Nuestro México Va A Ser Una Labor Realmente Que Que Los Va A Dignificar Mucho Así Como Lo Dijo Nuestro Presidente Honrado Digno De Contribución Social Para Nuestra Patria Por Eso Es Tan Importante Y Por Eso Estoy Haciendo Este Video Para Poderles Llevar Toda Esta Información Y Las Palabras De Estas Muy Importantes Personas En Nuestro Gobierno Agradeciendo Amigos Y Amigas Que Llegan Hasta Este Punto Del Video Yo También Les Quiero Informar Porque Quedo La Duda Pendiente De Cuánto Ganan Pues Obviamente Yo También Les Traigo Ese Dato Para Que Tomen Una Idea De Cuánto Se Puede Ganar En El Ejército Tomando En Cuenta Que Los Sueldos El Salario Mínimo Ya Subió A 102 Pesos En La Mayor Parte De La República Y A 176 Pesos En La Zona Fronteriza Entonces Les Traigo Estos Números Miren Cuánto Gana Un Militar En El Ejército Mexicano Fíjense Un Soldado Mensualmente Gana 10.309 Pesos Esto Tómen Con Los Anteriores Hay Que Tomar El Aumento Al Salario Mínimo Un Cabo 10.800 Un Sargento 11.612 Un Sargento 11.000 Un Subteniente 14.218 Un Teniente 17.138 Un Capitán Ya Segundo 27.000 Pesos Un Capitán Primero 29.000 O sea Casi 30.000 Pesos Un Mayor 34.902 Pesos Un Teniente Coronel 44.000 Un Casi 66.000 Un General Brigadier 84.803 Pesos Un General De Brigada 109.166 Un General De División 122.542 Y Un Secretario De La Defensa Que Es Este Precisamente Lo Que Hace El General Sandoval O El Admirante Ortiz 124.871 Acordándonos Que También Los Funcionarios Públicos No Pueden Ganar Más Que Nuestro Presidente De La República Que Ganará 108.000 Pesos Pero Ya Son Cantidades Importantes En su Salario Sumamente Digno Que Les Puede Llevar Una Vida Sumamente Digna Honesta Y Con Esa Aportación De Servicio A Pacificar A Poner Armonía Y Paz En Nuestro País Nuevamente Agradeciendo Que Comentarios Sus Suscripciones Realmente Agradecido Como Pueden Ver Yo Les He Traído Videos De Todos Los Temas Más Relevantes Sobre Todos Los Proyectos Que Es Lo Más Importante Lo Nuevo Para Que Ustedes Siempre Resulten Lo Más Honeste Y Lo Más Oportunamente Informados Esperándolos Ver Aquí En El Siguiente Video Por Favor Aquí Yo Les Mando Nuevamente Un Saludo Fraterno Avisarles A Todas Las Personas Que Ustedes Puedan Conocer Saber Aunque No Las Conozcan Y Que Digan Oye El Podría Estar O Ella Podría Estar Funcionando Muy Bien En El Ejército Le Voy A Informar Para Que Se Una Precisamente A Este Programa Se Pueden Meter Al Portal O Acercarse A Algún Campo Militar Que Conozcan Cerca Allí En Su Estado O Comunicarse O Alguna Oficina Donde Ustedes Sepan También Donde Se Tiene Que Hacer Lo Del Servicio Militar Ahí También Les Pueden Informar Lo Importante Es Movernos Y Hacer Lo Que Esté En Nuestras Manos Para Lograr Nuestro Objetivo Que Estén Muy Bien Por Aquí Nos Vemos Muy Pronto Hasta La Próxima Tenga Confianza No Vamos A Fallar Vamos A Cumplir Siempre Los Tres Postulados Que Nos Han Guiado No Mentir No Robar No Traicionar Al Pueblo No